¿Qué pasa con el gobierno de la provincia? ¿Qué pasa con el gobierno de la provincia? Dentro del tema de la suspensión de la cláusula gatillo estaría también ese tema. Por otro lado, hay un programa de aproximación a empleo que viene de la Nación, de la Secretaría de la Economía Popular, que la dirige Pérsico en este momento, uno de los miembros de las organizaciones sociales, de los cuales son 5.600 programas para compañeros que tienen planes, con lo cual duplicarían el plan y realizarían tareas. Pero el gobierno tiene dos problemas, que lo ha firmado por un solo mes y encima se queda con el 70%, como si fuera una organización social más, y así no ha salido el programa. Porque el que trabaja en la escuela, lo único que va a ser incluido en un listado, y habiendo cumplido su tarea, desde el gobierno nacional le duplican el programa de empleo que tenía. Tenía 8.500, pasa a ser 17.000 si cumplió la tarea. Si no cumplió la tarea, va a cobrar los 8.500. Pero son 1.600 para todas las organizaciones sociales, estamos hablando, hoy hay 17.000 personas con planes en las organizaciones sociales, ¿qué vamos a hacer con 1.600?